¡Bienvenidos a un episodio de God of War! Estoy aquí con Atreus y vamos a seguir. No sé en qué punto estábamos realmente. Estábamos en el punto de tener que subir por aquí, supongo. Sí, vale. ¿Quién habla? Ya veremos. No te separes. No, no, no te separes. ¿Quién es? ¿Qué es eso? ¿Entonces vamos hacia esa voz siniestra? Sí. ¿Pero vas a activar? Vale, 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 vale. Ya no es tan rápida, ya no es tan rápida. ¡Pum! ¡Pum! ¡Bueno chazo! Vale, no sé qué es esto de los instrumentos. Me voy a cargar esto, ¿no? Sí, vaya a ser que despierten o algo. Vale, eh... Dice para la pestaña de habilidades. A ver... Hostia, no había visto ya esta pestaña. Vale, tenemos el hacha de levata, el escudo de guardián y el arco de guerra. Y puedo ir mejorando habilidades en los tres, parece. Vale, este lo tenemos ya. Lanzamiento helado. Vale, sí, esto es, digamos, lo normal. ¿Y por aquí qué? Me han pulsado R2 para atacar brutalmente con el hacha y causar un daño considerable. Este hace... Me han pulsado R1 para atacar con el hacha a varios enemigos. Eh... Remata con una... Mira, vamos a poner este a atacar a varios enemigos. ¿Puedo comprarlo? Sí, aquí. Eh... Vale. Y no tengo experiencia para más, ¿no? No, porque si no me habría avisado antes. Ok. Pues primero mejor hacha. Habrá que probar ese... Movimiento. Aún no entiendo por qué te atacó aquel hombre en casa. Ya te lo he dicho, chico. Yo tampoco lo sé. Uf. Hombre, Kratos. Yo creo que algo... Algo, algo tiene que salir, eh. Allá arriba donde? Ahora hablo contigo. Primero... El cofre este. Acero de Svartalfheim. Habrá que volver a subir, supongo. Pero, ¿cómo? Sígueme. Vale. ¡Ey! No te he visto. No te habías visto. Crack. Fiera. Vale, esto es vida, simplemente. ¿Y esto? ¿Qué es eso de ahí? ¿Qué es eso de ahí? Esto... Un cofre. Un cofre sellado. Seguro que tiene algo bueno. Vale, me tengo que cargar los sellos. ¿Aquellos son sellos? Vale, tío. Ahora. Y me falta un último sello. Un cofre. Un cofre. Un cofre. Un cofre. Un cofre. Un cofre. ¿Dónde está? ¿Dónde está el sello perdido? No. Vamos a hacerlo. A ver este Ese es el ataque No está mal Vale, un momento para esquivar Para esquivar era No sé qué botón era para esquivar Haber añadido Vale, perfecto Yo ahora mismo no sé por dónde estoy avanzando Como veis esto tiene un montón de caminos Y no te indica cuál es el principal Vas aquí probando Y Y encuentras Esto se puede abrir, ¿verdad? Vale, pero esto parece más Eso te voy a decir Un Unos conocimientos aquí, ¿no? Un mito Parece que estuvo en una batalla muy grande Ahí está Odín, Thor Y la serpiente del mundo Oh Thor debió de arrancarle la cabeza ¿Ves? Pero mira El cuerpo de Rungnir lo aplastó Idiota Vale Pues hemos encontrado Otro santuario Reventar esto Vale, yo aquí no venía buscando un santuario Aunque no hemos encontrado y tal Pero yo aquí lo que venía era buscando Lo del sello Para abrir el cofre Bueno, aquí está claro que no es Así que Vamos a volver Y ahora desde aquí Ahí no va a ser Desde aquí, zona del cofre No muy lejos Deberíamos encontrar el último sello Bueno, está claro que van a seguir por aquí Antes dijiste que podrían intentar robarnos Los mataré si lo hacen No tengo miedo Si encontramos hombres Te mantendrás al margen ¿Entendido? Pero ahora puedo luchar Te quedarás al margen, chico Se acabó la discusión A ver, voy a cruzar Pero No creo que haya que cruzar Para encontrar el último sello No dudo Bueno, pues igual Si ya había que cruzar Vale, pero había que cruzar poco Ok Vamos a abrir el cofre ¿Qué tenían estos cofres? A ver, ¿esto qué es? Vale, manzana y doom Vale, esto era para aumentar la salud Ok, bien Vámonos a tregus Nos vamos en Esta dirección, supongo Está aquí cerrado No puedo hacer nada aquí A ver A puño Para tu casa Uf Bueno, paliza Vale Con la flecha la dejamos como aturdida Y ya ahí sí que puedo Sí que me deja atacar a mí ¿Vale? Vale ¿Listo? Vale, dale, dale, dale A puño ¡Pum! Bien hecho No te vas No corras No corras No corras Valor, chicos Valor, chicos Muy bien Valor 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 Me quiero dar los jarrones A ver si es posible Esto Esto de aquí ¿Para qué? Si yo esto ¿Lo ha echado algo? Lo rompo y no hace nada Simplemente explota Y ya Vale ¿Esto qué? Cerrado Eso cerrado No sé si se podrá abrir De alguna forma Si se puede hacer Yo no lo veo Y esto Ahora hay que dejarlo aquí Vale Hay que dejarlo Pero hay que dejarlo Como a mitad Vale No mal que el hecha vuelve El hecha del Higatán Este ¿Dónde conseguiría Kratos esto? Uy Confrecito oculto ¿Crees que estamos a salvo Fuera? Buena respuesta Vale Me llevo más acero Este Que Ya veremos Para algo estará Vale ¿A qué huele? Ahora ¿Son infernares? Están intactos Mira Que alguien prepare el fuego Sin los cuchillos Demasiados días Sin carne Carne Nosotros Detrás de mí Y si estos También cambian Los mantendremos Con vida Sacaremos su carne Poquito a poco Inténtalo Esta lucha Es solo mía Venga ¿Quién viene? ¿Quién viene? Aunque eso es Atrevo Joder ¿Hola? ¿Quién viene? No! ¡Aj! ¡Aj! ¿Quién viene? ¿Va a ver? ¡Eta, ¡Eta! ¡Lanvandado! Cierra tu corazón Sigamos, tenemos un largo plazo ¿Y tú qué haces? ¿Tú qué haces? Ah, que se levanta Venga Venga, vamos a ir a despertar Venga, puñetazo limpio Tú, va para acá Va, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Ya está? Se acabó Quiero irme de aquí Pues tranquilízate Hay que buscar una salida Esa cadena ¿Qué cadena? Ahí arriba, ¿no? Ya, pero ya no puedo subir por aquí Ahí Atreo, dale Vale Cuando quieras, eh Sin prisa Vámonos Atreo, me duermo, eh Atreo, me duermo, eh Atreo, me duermo, eh Atreo, la cadena La cadena La cadena, sí Está hundido Vamos a ver Los hemos matado porque venían a matarnos Vuelta, chico Olvídate Te habrían matado Lo sé, tenía que hacerlo Eso lo sé, pero... Sí, tiene que asimilarlo ¿Qué? Si te rindes tan fácilmente Y acabamos de empezar Espera, no No me rindo Puedo hacerlo Solo tengo que... Bueno Recuperar el aliento Venga Estoy listo A ver si es verdad, Atreo Porque el camino que espera Es largo Vamos Vamos Pues vamos, porque yo por aquí no puedo entrar Ni puedo acceder al otro lado No, no Mira Para ser efectivo en combate No debes sentir nada Por el enemigo Nos espera un camino largo y cruel No es un lugar para un niño Sino para un guerrero No entiendo No tengo claro si lo entiendes, eh Continúa hacia la montaña A ver... Espérate que yo me he tirado por aquí abajo muy rápido Brock ¡Voy a bajar, voy a bajar! No, no sé si es por aquí o por arriba Vale, aquí es donde estuvimos antes Pero, viniendo desde otro lado Y esto es... Los rostros de la magia, nuevo conjunto de hallazgos Más que han encontrado es uno de nueve Vale No sé quién es ese señor, pero... Vamos a tener que interactuar con él Cuando le ponen nombre y todo, no creo que sea un tío para matarlo No creo Igual luego sí No, no me voy a dejar pintar aquí ni nada ¿Quién es este señor? Cuéntame No consigo que esta zopenca estrádica cruce el puente Tiene miedo de algo que hay en esos árboles ¿Que hay dónde? ¿Cómo lo ha detectado? Tenía razón Algo listo debes de ser, chico Eres un chico, ¿verdad? ¿Tiene nombre? No lo sé Nunca me ha preguntado mi nombre Así que yo tampoco a ella ¿Cuál es? Muy bien razonado eso, sí Ver a Logan Oye Sé que no me vas a creer, pero... Esa hacha que tienes Esa la hice yo mismo Con mi hermano Es de las mejores Así que no dejes que nadie trabaje con ella Excepto nosotros Hay que tratarla de forma especial O se estropeará y no habrá nada que hacer Puedo mejorarla ahora mismo si lo deseas Maldita sea ¿Qué dices a eso? Tienes razón No te creo Ven, chico Tiene una runa Con forma de orca Debajo del puño Oh, dir Mujadum Barbacro Ver a nuestro sello De mi hermano y mío Antes de separarnos Tengo la mitad de él aquí ¿Ves? A ver ¿Vas a querer que la mejore o no? Muy bien Espero que la mejores Que de repente En medio de la montaña Nos hayamos encontrado Al que fabricó este Hacha de Liberatán Y la otra mitad del sello Me parece increíble La tiene el estúpido de mi hermano Pero el talento era mío Mira ¿Qué deseáis? Vale, parece que este señor Va a ser como un comerciante Tienda de droga Ok Este señor es la tienda de enanos Aquí puedes mejorar el equipo Que ya tienes O fabricar un equipo enteramente nuevo A ver, pero ¿Es un enano? Bueno, sí, tiene la estatura del niño Sí, es un enano A ver Eh, pero te he dado Una llama helada Un recurso poco común Los recursos del mundo Pueden servir para fabricar Y mejorar el equipo Eh, X para seleccionar El hacha de Liberatán Ok El equipo de Kratos Tiene niveles de poder Y estadísticas Al mejorar el hacha Aumentan el nivel Y la fuerza Lo que conlleva un aumento Del nivel de poder Y las estadísticas globales De Kratos Aquí se muestra El nivel de poder Y las estadísticas de Kratos Pulsan E3 Para ver las descripciones Enseñame Se puede aumentar la cantidad de daño De un ataque errónico Aumentando el poder errónico Ya Se puede reducir el tiempo De reutilización De un ataque errónico Aumentando la reutilización Cada estadística ofrece Unos beneficios en el juego Vale A mejorar un objeto A nivel de poder Las estadísticas que se obtengan Se mostrarán en la tarjeta Del objeto Y se reflejarán En la tabla de estadísticas De Kratos Estas estadísticas Aumentan permanentemente A mejorar un arma Para influir las estadísticas De Kratos Y equiparse con otros objetos Eh, los recursos necesarios Para mejorar un objeto Se muestran en la parte inferior De la tarjeta Del objeto Vale, supongo que para esto Servirán los objetos Que estamos cogiendo Vale, ahora tenemos Nuevas habilidades Disponibles con esta mejora Ahora la hacha Tiene el nivel 2 Se encuentra otra llama helada Para mejorarla más Supongo que esto Los iremos encontrando A medida que avancemos En la historia No tiene pinta De que sea algo secundario Aunque creo A mejorar las armas Se desbloquea La compra de nuevas habilidades Ver la pista de habilidades Menos de paso Para comprarlas Vale Y aquí en fabricar Vale, aquí en fabricar Puedo fabricar equipo nuevo Vale, con la plata Para esto sirve la plata Eh, vale Y aquí me dice Lo que hace cada armadura ¿No? Esto me da más 7 en defensa Esto me da más 12 en fuerza Más 1 en defensa Vamos a ponerlos este, ¿no? Ahí arriba a la derecha Lo que me pone es la diferencia Entiendo respecto a lo que yo tengo puesto ahora Porque esto sube 10 en defensa Pero ya me aparecen más 7 Quiere decir que la que yo tengo ahora mismo Me está dando un más 3 Sigo yo, ¿eh? Y esto Pues sí, igual Veis que la defensa Debería ser 4 Y lo que sube es 1 Así que Tengo ese más 3 ya aplicado Pues bueno, fabricarme este Que me sube 12 en fuerza Vale Vamos a equiparla Ok, y esto podría comprarlo Pero tampoco creo que haya que Gastarse ahora todo lo que tengo Ah, y la armadura de pecho esta Se puede mejorar con acero Vale Y en lugar de tener fuerza 12 Tiene 14 Y defensa de 4 a 8 Perfecto Y para lo siguiente necesito Más acero Bastante más Y oro de Aegir Bueno, eso ya lo conseguiremos En otro momento Luego, ¿qué más puedo hacer? Comprar, vender ¿Puedo vender cosas? ¿Puedo vender? Juguetes perdidos Y máscaras de Seider Ya no creo que valga la pena Vender esto, ¿no? Estos son coleccionales, ¿no? No tiene otro uso Durante el viaje Bueno, si creo que en algún momento Me hace falta plata o algo Pues ya Ya veremos Y luego El tema de Atreus ¿Puedo mejorarle algo? Pues no Porque he gastado el acero Y armadura Pues no Porque no tenemos acero Vale Pues nada Los árboles han vuelto a por más Venga, dale Es jarabe de hacha ¿Hay sitio para mí ahí atrás? Hombre No rompas nada ¿Ves lo que aporta mi toque? Bien Bien Dice ¿Sabes que está bien? ¡Moder las piernas! ¡Has pisado una mierda! ¿Qué dice? ¿Que has pisado una mierda? Vale Vale Esto es un poquito Para probar la mejora ¿No? Nada, nada De mercancía Estamos ya Estamos ya Bien servidos Muchas gracias Supongo que este señor Lo encontraríamos varias veces más A lo largo del juego Porque esto es verdad Que hay un mapa Hay un mapa Pero yo creo que No vuelves atrás En plan Es un camino lineal Creo Pues te pasa por no mirar Mira Una máscara Vale Vale Esto conecta con la otra parte Esa que no pudimos verla otra vez Pero por aquí no puedo bajar No me da opción de bajar Tampoco veo opción de tirar el hacha A ningún sitio Pues nada Nos piramos Y nos piramos ¿Por dónde? Porque tenemos el puente Y tenemos esto Yo voy a suponer Que es por la puerta No sé ¿Qué es eso? Los ojos de Odín Uno de 51 No sé Yo lo he visto y he dicho Ahí hay que hacer algo Vale Esto es Vale Efectivamente La gente es una cosa Pero con todo lo demás Pelea hasta que te diga que pares O estemos muertos Ponle ganas O volvemos a casa Lo entiendo Muy bien Vale Estamos abriendo el camino Espera Otra vez estamos aquí Ya, ya lo sé, chicos Simplemente estábamos aquí Conectando el camino Y recogiendo un poquito Aquí los recursos Ahora ya volvemos A donde estábamos Voy a continuar el camino Que es por aquí Hombre Es un nombre feo, eh, Brock Perdona que te diga ¿Esto por acá vale? ¿Esto vale para levantarlo Cuando vengamos de vuelta? ¿Quiere decir que vamos a tener Que venir aquí de vuelta? ¿O es por si te dejas Algo y quiero volver? Yo diría que más Por si te dejas algo Y quieres volver atrás Creo que podemos pasar por aquí Hostias No pensaba que se fuese a chocar, tío Sí, estoy viendo las púas Pero no pensaba que fuese a A ir creando todos ahí de cabeza Cuando dices que quieres pasar por aquí ¿A qué te refieres? ¿A eso te refieres? ¿No? Sí A ver Esto se puede congelar Y esto se puede girar Sí Espera ahí Vale Uf Uno, abren dos, eh Y esto está en llamas Venga, toma llamas Vale Y aquí tengo que pelear a puño, ¿verdad? Porque si no se viene abajo esto Y estoy viendo que esto por arriba Tiene No, no, no Vale, vale Tengo que ir para allá Venga Hasta luego Levanta, levanta, levanta Ok, ahora Aunque hay nada Aunque hay nada Aunque hay nada Que tenemos aquí A nuestro amigo Por el stand Lo ha agarrado Lo ha agarrado como para lanzarlo Vale, esto y esto Aquí La espada Está pasando Vale Estamos ready Yo diría que sí Vale Lo que no sé es que tengo que hacer ahora Lo puedo congelar aquí Lo puedo congelar aquí Donde lo acabo de congelar ¿Qué pasa si tiro esto aquí? No, no vuelve a hundirse Está ya Está ya controlado Atreo No me caliente la cabeza Por cierto, ahí veo un cofre Ahí veo un cofre Que eso es un cofre que va con sellos Eh, vale Tendré que disparar aquí Ahora, chico Vale Sí, ahora sí lo tenemos Vale El cofre es ahí atrás ¿Qué? ¿Cómo llegamos? Espero que esto baje Puedo subirme Vale Vale Hay que encontrar tres sellos Que por lo que estoy viendo Este es uno Uno Dos Y debe haber otro Debe haber otro, debe haber otro Perfecto Bueno, ya aprovecho y me meto por aquí Vale Esto es para volver al inicio del laberinto No, no voy a volver Pero ya hemos reventado los tres sellos Podemos abrir el cofre Y podemos seguir Yo creo que no me estoy dejando nada, eh Creo que estamos completando bastante el juego Me gusta A mí me gusta completar, tío, las cosas Esto es Cuerno de hidromiel sangrienta Eh Que necesitas para aumentar tu ira máxima Vale La hidromiel sangrienta es una bebida común Que intensifica la ira Encuentra los nueve cuernos repartidos por el mundo En cofre sellados con magia Cada tres que recojas Aumentarán tu ira máxima Ok Vale Por aquí Podemos ir Sí, de hecho es que solo tenemos No tenemos barra de Barra de magia No, solo tenemos la vida y la ira Vaya Nunca he estado tan cerca de la montaña Es enorme Ojalá mamá pudiera verla Vámonos Mamá ya por desgracia Treus Bueno, pues creo que es un buen punto para dejarlo Justo ahora después de este diálogo Y con estas vistas de fondo de la montaña Dejamos el episodio aquí, chicos Go for Nos vemos en la próxima Adiós Game over Yeah 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 Yeah